Y ahora quisiera tocar la canción Se Acabó por María Jiménez Me lo quito para mí y no resiste Yo soy mejor soltora, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los sueños Y acabó, porque yo me lo pasé a morir Cuando no me hubiese sentido, mi amor se fue con los sueños Cuando no me hubiese sentido, mi amor se fue con los sueños Se escuchó con la muerte, mi amor se fue con los sueños Y acabó, porque yo me lo quito para mí y no resiste Y ahora ya, mi amor se fue con los sueños Y ahora ya, mi amor se fue con los sueños Y ahora ya, mi amor se fue con los sueños Y ahora ya, mi amor se fue con los sueños Quiero que te odio, quiero que te comprenda, que es una parte tan grande que no te conocía. Cuando yo me lo traté, cuando nadie me cumplió y me dié, es que nada sea ni toda vez amada, no te conocía. Cuando yo me lo traté, cuando nadie me exploía, menos llor games. Cuando yo te anak, yo te quiero, y ahora ya,느�or y ahora ya, una vez amada, otra 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 vez amada. Y nunca es otro.